Sí, porque es el momento que ustedes han estado esperando, así es, es el momento del... A ver, Ticoman, ya vi, y no lo voy a spoilear, mejor voy a dejar que tú lo digas. Ah, sí, fácil. Todos los de chance. Sí, cabal, el pibe motosierra no es el único motosierrero del mundo guico, así que le vamos a echar... Es que hizo la masacre. Ah, sí, también. Bueno, le vamos a tirar 10 personajes guicos con motosierra. ¡Wow! ¡Ah, salen 10! Sí, había varios. ¡Eh, no me lo hubiera esperado! Ah, bueno. Bueno, la número 1, Lollipop Chainsaw. Pero antes de eso hay que mencionar que Mr. Men... Men X... ¡Eh, eh! Llevo 2 dólares. ¡Eh, gracias Mr. Men X! ¿Mexicanos o no sé? Pero sé. Gracias. Bueno, pues sí. Bienvenido. El Lollipop Chainsaw es un juego para... ¿Exbox? ¿Playstation? No me acuerdo. O para varios. La cosa es que hay una cheerleader que es un cazador de zombies. Yo traje ese... Hicimos un mini-review, creo. Esa cabeza que anda en la cadera... Le hablaba, ¿verdad? Era el novio que la habían mordido, entonces ella lo decapitó. Y como ella viene de una familia de así, que puede hacer más y todo, y cazan zombies, le hizo un hechizo para que mantuviera viva la cabeza. Pero no zombies. No zombies. Ya. Sí, lo hizo antes de que se convirtiera todo. O sea, empezó el zombismo desde las patas. Y antes que le llegara la cabelleta, dijo... Venga, sí. Todavía podía... De algo va a servir, dice. Sí, sí. Se le pueden hallar usos. Ya está. Los Lollipops son para darse salud. Nice. El número 2... Es como todo videojuego. Sí, sí, sí. El número 2... Black Lagoon tiene a Sawyer the Cleaner. En japonés, la limpiadora o the cleaner se oye como soya. Entonces era Sawyer, soya. Bueno, la cosa es que esta... Igual que el Max 5. Go, go, go. Entonces esta, en la ciudad donde vive, que todo, corrupción y asesinos y toda la mano, esta, su trabajo era de limpiar escenas de crimen o deshacerse cadáveres. Entonces la motosierra, la parte de su... Corta los cadáveres. Corta los cadáveres, se los llevaba en una bolsa y los tiraba al río. Si ven, tiene una como cicatricita en el cuello porque ella necesita un su aparato, eso es para... Para hablar. Tiene una su herida. En tiempos cortos de trabajo, ella se encarga de generar los muertos. Entonces la contratan con esa y con la motosierra y para balas y todo, con la motosierra. Convenientemente el muerto está bien cerquita de donde a ella le conviene. Entonces, sí, esta tiene su par de apariciones. O sea, ella es la... Era una de tantas que salía, o sea, de todo el elenco porque era una ciudad llena de maras y de ese tipo. Número tres, el Doomguy. O mejor dicho, la franquicia de juegos de Doom. Siempre tenés la motosierra. Esa no es de Doom el original. Ha de ser de Doom 2 o 3. Pero ya estaba en Wolfenstein. Este es más nuevo, mirá. El Disney. No estaba en Wolfenstein, creo que sí. No estaba en la motosierra. Este es más reciente, mirá las gráficas. Esa es de Play 5. Es otra que era de Doom Sun, ¿verdad? Sí, sí. En Doom 1, la motosierra era una motosierra. Aquí este, doble motosierra, ¿viste? Entonces cuando consigues la motosierra, esa te cambiaba tu ataque melee. O sea, empezabas tirando golpes. Pero consigues la motosierra y ya no tirabas golpes, sino que... Y era bastante satisfactorio eso. Está de la madre, así toda la horda de demonios. Oye, volando. Ningún demonio tenía un ataque a distancia. No, no, no. Inmediatamente se... Si tenían una pistola, trataban de dar un cachazo. Bueno, creo que en Doom 2... No, cómo no. En Doom 2 empezabas el nivel y habían puesto una motosierra justo atrás tuya. Entonces para la mara que no se da la vuelta... No, no la agarraban. Está mal. Deja ver, la número 4. Princess Resurrection. Ahí está la princesa Resurrección. Primero los mata y después los resucita. La historia trata de un tipo que se mete en un accidente y creo que ayudándola a esta. Y entonces esta es de una familia de monstruos que tiene el poder de resucitar. Sirviente. O sea, los resucita y ya son sus esclavos, digamos. Entonces ella es la princesa, la heredera, una de las herederas de la corona para el mundo de monstruos. Que está así como a la par del mundo humano. El anime se trata de que está como en un pleito con sus hermanos mayores para ver quién va a ser el siguiente. El sucesor, el heredero del trono. Entonces el bichito este le ayuda y bueno, y sus armas son espadas y motosierra. A veces hasta hace dual wielding. ¿Y ese es cómic? ¿Es anime? Mira, es manga. Yo vi el anime. Pero es anime. Tiene más de 15 años. Ya tiene rato. Deja ver, la número 5. Warhammer 40.000. ¿Qué? Está. ¿40.000? Sí, el siglo 400 o algo así. Bueno, para los soldados del imperio, tienen la chainsword, que es una espada, pero realmente es una motosierra. Que es súper resistente y todo eso. Es como una de sus armas. Estándar. Armas insignia, cabal, es un estándar. O sea, Henry Cavill va a salir con una de esas. A huevo que le van a dar una de esas. Sí, no sé qué más decir. Yo casi no le he jugado el juego, ni tampoco sé mucho de la historia. Solo sé que ahí hay varias facciones a cual más hecha mierda. Porque la humanidad está defendiéndose de alienígenas, pero no es que la humanidad sea toda noble. Sino que son un imperio fanático que sirven a un emperador que es más zombie que persona. Ah, lástima. Como una vida real. Número seis. En The Tick, la garrapata, tiene un enemigo que se llama el vigilante de la motosierra. Chainsaw vigilante. Él pasa cuidando una motosierra. Sí, entonces este es un tipo que cuando era niño, un superhéroe así, inepto, un poco sin experiencia, hace algo que provoca que el papá de él quede lastimado. Después las heridas pierde el trabajo, entonces la familia queda pobre y le pasa bien mal. Entonces él genera, así, tiene un odio a los superhéroes. Entonces dice, bueno, me voy a entrenar, así para hacerme vergüenza, y me voy a deshacer de los superhéroes, y así que no son aptos para ser superhéroes. Entonces va y los cachimbea, los agarra con la motosierra, los deja chulones, hacía pura motosierra, trata de no matarlos, pero los asusta para que digan, no, no, me retiro, me voy a la casa. Entonces los que sobrevivan, supuestamente, son los que sí pueden. Los que sí son dignos. Sí, sí son dignos, digamos. Entonces se enfrenta a la garrapata y obviamente pasa. Pasa, pero lo deja chulón primero. No, yo creo que es irremovible el traje que tiene. Número 7, Grel Sutcliffe, que es del anime y manga Black Butler, o el mayordomo negro. Esta es una chica, que parece, tiene facciones baroniles, pero es una chica, que es un Grim Reaper, una parca, que es una clase de personaje que hay que tiene como habilidades extra, así no es cualquier persona. La onda es que esta trabaja para una chava que se llamaba la Madame Red, que era doctora y que tenía un pasado trágico donde ella perdió su bebé y la matriz se la tuvieron que extraer en un accidente. Y la cosa es que ella es doctora y le toca hacer muchos abortos a prostitutas. Entonces ella queda con el resentimiento de que, pues yo quiero un niño y no puedo, y ya están putas, hasta los matan. Estas putas. Entonces ella manda al Grel a matar prostitutas, y de ahí, en este anime, debe ser la leyenda de Jack el Destripador. Es una historia bien trágica. El número 8, Ghost Rider 2099. Ahí está. De la línea 2099 de Marvel. De gran éxito. De gran éxito. No, fíjate, el Ghost Rider, en cuanto a historia, y por lo menos arte de los primeros seis números primeros. No, tenía Chris Bacalo, era el primer. Ah, puta. Bueno, era, yo creo que el segundo después de Spider-Man 2099. La cosa es que este es un tipo que casi se muere, y en vez de que lo metan en un, o sea, que va a ser un pacto con Mephisto, mete su conciencia en un cyborg súper poderoso. Y una de las armas que tiene ese cyborg es, así que se saca una motosierra así, pero del antebrazo. Tipo Wolverine. Como Wolverine, pero tiene como energía y todo. Y chachea toda la mara. Entonces, sí, este es el cyborg. Y ya. No, pero el arte es muy bueno. La historia de Cyberpunk. Ya sé que de ese arte ya no hay mucho donde escoger, porque ese está bien pixeleado, amarillento y... Sí, ya tienen sus años. Ah, pero es que están viendo el original. No, es que casi como Action 1, parece. Está más preservado Action Comics 1. Deja ver el número nueve. Ash Williams. Ah. Que él, el de Evil Dead. Que en una de esas películas de Evil Dead, él se corta la mano que había sido poseída por un ente maligno. Que lo quería matar, así casi se ahorca el solito. Pero bueno, se corta la mano y en una de esas se coloca una bolada así como prótesis para ponerse una motosierra ahí. Entonces, por un... Entiendo que no lo usó en todas sus películas. Porque es una situación muy rara de estas películas donde una película es propiedad de un estudio y otras películas son propiedad de otro estudio. Entonces, ponerle en esta última serie que salió de Evil Dead, no pueden hacer referencia a cosas de ciertas películas porque no son del mismo estudio que está haciendo esa serie. No, 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 no. Pero en esa serie sí ocupaba la motosierra. Pero creo que en esa serie de televisión andaba con una... ¡Eh! ¡Money! 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 ¡Oh, no dio mucho Money! ¡Gracias! De su Bart. ¿De Bart de quién? ¡Ah, estos son mexicanos! ¡Vean! ¡MX! ¡Eh! ¡Dobre, dobre! ¡Dobre! Y el número 10, Leatherface. ¡Claro! Tenía que estar ahí de la masacre. ¡La masacre! Está en el título, pues. ¡Esa la han visto! ¡No! Yo tampoco. Solo sé que existe, que es de culto. Sí, esa es cultísima. ¡Costó como 100 dólares! Y que le han hecho como, le han hecho remake un par de veces, pero... Tienen vergo secuelas y tienen por lo menos un remake o dos. Ah, no, dos tienen. Se sacaron una. Costó como 100 dólares la bozada. O sea, le hicieron en presupuesto de... Les prestaron el chainsaw. Presupuesto de ir a la tienda y con eso hicieron una película de repente. Casi por accidente. El Leatherface está inspirado en Ed Gein, que es un asesino en serie. Bueno, es un loco. Que tenía esa onda de que mató un par de gente y también desenterraba cuerpos, los pelaba, les quitaba la piel y hacía lámparas, hacía un traje. Sí. Hizo un traje de mujer. O sea, de ahí se basaron para el silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes también. Y este tipo usualmente estaba bajo las órdenes de su familia de caníbales. ¡Puda! Ah, este. No, el Leatherface. Ah, sí, sí. O sea, este tenía su familia, todos caníbales y todos asesinos. Y decían, vaya, Leather, anda a matarlos. Necesitamos. Necesitamos cena. Perfecto, está viendo la foto, la motosierrita que le han dado. Ajá. Se vea chistoso porque es bien cholo el chavo. Grande. Y que querés con el presupuesto que tenía. Sí. All right. Tenía que pagar más por cada metro de motosierra. Era Fisher-Price, my first chainsaw. ¡Mien!